Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Aunque en Telemundo y sobre todo María Celestia Raraz, trataron de pintar a Sarita como una buena hija, que hizo todo lo que estaba en sus manos para cuidar de su padre. La realidad y pruebas que aparecen día tras día dicen otra cosa. Ahora sale a la luz que Sarita y su esposo ni siquiera trabajaban, por lo que se dan la gran vida solo a costa de las regalías que genera el trabajo de José José. Y es que la ex asistente del fallecido cantante aseguró que Sarita y su marido llevan años sin trabajar y que antes ellos laboraban en un negocio de lavado de autos, que es donde se conocieron, y llevaban una vida humilde. Pero desde que hicieron firmar a José José los derechos, no han hecho más que darse la gran vida, llevándose por completo las regalías del príncipe de la canción. Esto es otro argumento más, que no deja nada bien parada la imagen de Sarita Sosa, quien al parecer a costa de su padre es que ha logrado salir adelante económicamente, a tal punto que ahora se puede dar el lujo de ni siquiera trabajar, cuando antes tenía que laborar en un negocio de lavado de autos. ¿Y ustedes qué piensan de esto que está haciendo Sarita? ¿Creen que está bien o que sus hermanos tienen la razón? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.